de la Copa Sudamericana. Encuentro entre Independiente de Avellaneda y el Defensor Sporting de Uruguay. Hay que decir que el representante de Colombia, que es el Deportes Tolima, jugará mañana, a la fecha de hoy. Entonces, reiteramos, Independiente de Argentina con el sorprendente Defensor Sporting de Uruguay, que marcha bastante bien. Los octavos de final de la Copa Sudamericana arrancarán hoy. Defensor Sporting de Uruguay, que viene de anotarle nueve goles a Sport Huancayo del Perú, tendrá la difícil tarea de recibir a Independiente de Avellaneda. Los violetas charrúas eliminaron al Olimpia de Paraguay en las primeras instancias del torneo. En los tres partidos disputados por Defensor en el torneo local, ganó uno, empató uno y perdió otro. Sin embargo, tiene dos fechas pendientes. Para el juego de hoy podrán disponer de la nómina completa, ya que en el anterior partido por esta misma Copa cuidaron sus principales hombres. Por el lado de los diablos argentinos de Independiente, en el torneo argentino no andan para nada bien. No obstante, es un club con peso y arrastra tras sí una larga historia de éxitos. En la última semana se quedaron sin su técnico gallego y está hundido en el puesto 17 junto a Argentinos Juniors y Olimpo. La jornada de hoy solo tendrá este compromiso. Defensor Sporting e Independiente comenzará a las seis y cuarto de la tarde de hoy. El Tolima y Santa Fe jugarán sus respectivos partidos de ida esta semana también por octavos de final. El Tolima y Santa Fe jugarán sus respectivos partidos de ida esta semana también por octavos de final.